El dueño de las Chivas, Jorge Vergara, anunció la destitución de Ricardo Antonio Lavolpe como entrenador del rebaño por una conducta inapropiada con una mujer del staff del Guadalajara. El dueño de las Chivas, Jorge Vergara. Ricardo Lavolpe está fuera de la institución por conducta inapropiada con un agente del staff femenino. Muchas gracias. A consecuencia de ello, estamos movilizándonos para buscar al nuevo director técnico del equipo. Ya tenemos algunos candidatos, hemos hablado con ellos. Esperemos pronto poderles anunciar cómo procede. De momento, todo lo demás que se ha anunciado de pretemporada sigue en pie y naturalmente seguir buscando los refuerzos. Pero sin más por el momento, solamente es lo que puedo añadir. Muchas gracias. La valijita siempre hay que tenerla hecha. En esto, ¿cuál es el problema? La valija la tenés hecha, te va, gracias por todo. Buenas tardes, buenas noches. Cuál es el problema.